La hepatitis es la inflamación del hígado y como tal es un proceso que suele provocar inflamación, a veces puede también ocasionar muerte de las células del hígado y las causas suelen ser las más conocidas, los virus no son las únicas, también hay por alcohol, por enfermedades, como puede ser la autoinmunidad, el hígado graso, también hay otras enfermedades raras, también hay inflamación por medicamentos, por herbolaria. La hepatitis como mencioné es en realidad como una sola, es la inflamación del hígado, donde por la misma inflamación el hígado se hace más grande, esto causa dolor, porque la recubierta del hígado se estira y esto no es fácil para el hígado y nos causa dolor, puede causarnos también una coloración amarillente en los ojos, a veces en las manos y una coloración oscura en la orina. Esto es en general para todas las hepatitis, pero para las hepatitis causadas por los virus A, B, C, D y E, las causas, si bien son los virus, lo que van a originar que entren estos virus a nuestro cuerpo va a ser diferente, el ejemplo serían los virus de hepatitis A y E, que la forma en que entren a nuestro cuerpo va a ser por vía enteral, esto es que los vamos a ingerir, mientras que los virus de hepatitis B y C van a entrar a nuestro cuerpo por transfusión, por contacto con fluidos o a través de cortes, y esto es la diferencia entre estos virus. Es un virus pequeño y solamente va a entrar a nuestro cuerpo si previamente tenemos hepatitis B, por lo tanto, si no tenemos hepatitis B, no hay virus D o virus delta, como se le conoce. Puede entrar al mismo tiempo o puede entrar después. Hepatitis tiene una fase aguda y una fase crónica, y de la fase aguda todavía hay un periodo que va de una semana hasta un mes, en donde las personas pueden no tener ninguna molestia, pero también hay hepatitis que se llama anectérica o sin síntomas, donde las personas no tienen casi ninguna molestia o ninguna, entonces no saben que tienen hepatitis, y esto puede durar en algunos casos muchos meses. Lamentablemente, esta fase donde las personas no saben que tienen una hepatitis crónica, puede durar años y puede ser el primer dato de que tiene un problema de la enfermedad hasta que ya está muy avanzada. Puede ser en algunos casos hasta 20 años, 25 años, que no tiene ninguna molestia. Y la primera manifestación puede ser ya una complicación de la forma más agresiva del daño hepático, que es la cirrosis o en algunos casos un cáncer de hígado. Tender a tiempo, se puede prevenir este avance de lo que llamamos fibrosis, inicialmente inflamación y luego la fibrosis, y en algunos casos podemos ayudar a que la cirrosis pueda quedarse, aunque ya tardíamente en ese estado. evaluar al paciente para que si llegase a presentar algún nódulo sospechoso de cáncer, incluso proponer algún tratamiento. Pero lo ideal es prevenir que no avance a una cirrosis. En general, entre la cuarta y quinta causa de enfermedad que se atiende, y si bien es una causa muy frecuente, a veces pasa, como dije, desapercibida, es la quinta causa de atención primaria. ¿Cuál sería la tasa de mortalidad de esta enfermedad? También, a nivel general, es la tercer, entre la tercer y quinta causa de muerte entre la población económicamente activa, hombres y mujeres. Es más frecuente esta mortalidad en hombres, lamentablemente, es algo que se desarrolla tanto la cirrosis como el cáncer hepático. Cada uno, por su lado, causa mortalidad. Este día, el 28 de julio, se concientiza la necesidad de educarnos, tanto en nuestra salud hepática y educarnos en contra de las hepatitis, porque una hepatitis crónica nos puede llevar a perder el funcionamiento de nuestro hígado, causar cirrosis o desarrollar un cáncer hepático. Evidentemente, tener este día donde se remarca la importancia de luchar contra la hepatitis, creo que entre todos es necesario que contribuyamos a tanto la prevención, la educación, antes que vivir estas situaciones en seres queridos que no quisiéramos que pasaran por esto. Así que los invito a leer, a que tengamos una vida sana, pues que tengamos hábitos tanto de alimento como de ejercicio, y eso nos va a ayudar a salud hepática. El hígado es solo una parte de todo nuestro cuerpo. Si bien hoy estamos enfatizando tanto una enfermedad, que es la inflamación o la hepatitis, y que es un órgano importante, en realidad es parte de un todo. Y lo que se mencionó, buenos alimentos, ejercicio, y esto nos ayuda a prevenir otras enfermedades del corazón, de los riñones, del hígado. En general, es necesario que hacer o que prevengamos otras enfermedades que igualmente nos pueden atacar el hígado. El mejor ejemplo hoy en día en el instituto es que podemos dar tratamiento que puede curar a la hepatitis C. El instituto cuenta con medicamentos de primer nivel y son medicamentos de nivel mundial. El tratamiento suele ser, de ejemplo, tres meses, en donde el paciente se cura. Anteriormente, estamos hablando de hace unos ocho años hacia atrás, este no era posible y eran tratamientos que salían sumamente caros en relación a que el paciente no se curaba. ¡Gracias!